X, lo creo y lo formó nosotros Colombia. Fuimos testigo de tan bonito recuerdo de esencia, lealtad, camaradería y solidaridad. Lo mejor como ser humano con sentimientos nobles, le diste un gran mensaje al mundo, Joifer. Me encantó tu participación, fue una de las más sublime y enriquecedora, Dios eres maravilloso. ¡Qué orgullo de abuela! Deben hacer reseña creando un cortometraje como actor principal. Joifer se lo merece, es un ejemplo a seguir. Producción vamos con ese proyecto, apoyemos mucho a Joifer en todo lo que le emprenda o haga de ahora en adelante. A esos seres humanos tan buena gente son a los que tenemos que apoyar. Natalia cae bien un minuto y luego cae mal por el resto del capítulo aquí los cuquerían cu. Ya Dixon se fuera no entiendo porque decían que Santiago era mal líder. Si ser líder no significa ser el mejor, ser líder es guiar a un equipo, es darle gloria a las personas que te dan la confianza, la voz. Me parece excelente líder. ¿Se han dado cuenta con los zapatos que juega Francisco? Ese muchacho le mete corazón, Karen y Luisa de apoderaron de ese himno omega con todo Francisco orando es de las cosas más bonitas que tiene Desafío Alejo. Esta casa no es de nosotros. Concéntris en la competencia, el tipo se tira tremendas paradas. Natalia es un fastidio. Lejos siendo Alejo, esta casa no es de nosotros, es de la competencia. Un crack el Alejo en todo. Gracias Natalia por sacar a la más venenosa del desafío. Falta Darling y Glock Dios mío Q, le pasa a Natalia Q, ser E. Hasta Santi Q, es paciente lo colmo. Desde aquí me provocó darle un yo, nunca la he visto barriendo. Ni recogiendo trapo se la pasa es viendo con quien le manda un mensaje a Kevin. No me canso de decir que a Karen, lo mejor que le pasó fue alejarse de Dixon desde que llegó a Omega. Es otra sin duda mi favorita desde que empezó esta edición del desafío. Hoy Francisco fue poseído por el espíritu de la remontada de Santiago. Qué lindo como Santi apoya a su gente, ese muchacho es puro corazón. Quedo demostrado que Darling no supo aprovechar a Francisco cuando estaba en beta. Punto. Eso le pasa por menospreciarlo y tenerle la mala sin ningún motivo. La mociña que va en cocheciño te cayó la boquiña. Hasta nunquiña. Por culpa de Dixon tuve que hacerle fuerza a Natalia quería que se quedara Francisco. Pero en fondo dueles, Joifer Natalia ahora se cree la capitana de Omega porque gano una prueba Joifer gracias por mostrar tu bonito corazón cero avaricia. Siempre buscando apoyar. Como cuando le dijo a Arandu que por él no pusiera ninguna plata. Dando 200 a Hércules para que completara para su consola de videojuegos. Quería que se quedara Francisco. Pero duele la salida de Joifer era un excelente competidor y ser humano. Francisco sin saber si se quedaba o no, también les dio dinero a los desafiantes. Qué bonito gesto soy la única que a pesar de ver el desafío por TV por ser de Colombia, de todas formas viene a leer luego los comentarios porque son joyitas. Mi contexto Joifer se desesperó en la parte final de la prueba. Un superhumano el desafío X. Son pequeños gestos que valen mil y más frente a personas muy cuestionables y avaras como algunas en esta edición. Gran ser humano Joifer grande feliz porque por fin se fue Dixon. Pero triste porque aún sigue Glock y Natalia y Q. No le pongan el chaleco a Kevin excelente Santiago por tu respuesta. Y que nos vamos a enchalecar nosotros. Qué humilde. El señor Joifer educado desde inicio hasta el final de la competencia Dixon. Solo espero que leas este mensaje porque ahora el desafío no será lo mismo sin ti. Ahora será muchísimo mejor. Al fin nos liberamos de tu toxicidad. Para mí el mejor capítulo quería que se quedarán Joifer y Francisco y que salieran Natalia y Dixon. Ok, pero nadie habla de cómo Natalia escuchó a su equipo y las indicaciones Q le daban así logró meter las bolas gracias a Dios. Recalos que necesitamos que suban el capítulo más temprano para los que no estamos en Colombia deseamos ver el desafío una vez termina la transmisión. No se tarden tanto, Santi realmente hizo una buena amistad con Francisco. Se nota. Vean lo generoso que es Joifer y las LMBVCAs de Darlene y Glock peleándole la platica a Arandu, yo creo que el que sube los vídeos se metió culesueño y apenas se dio cuenta que no lo había subido super los competidores de hoy. Muy bellos los cuatro. Independiente de todo tan bellos. Todos unos papás llevando en alto los nombres de sus hijos y como dijo Alejo. A gozarsela. Y así fue. Muy buenos. Nunca he tenido una cosa de esas. Hercules te amo carajo botón de me enoja para el que sube los vídeos y Dixon diciendo no mandes saludes para nadie como si en Omega estuviesen esperando sus saludos. Jajaja, está ardidísima muy tarde para los que lo vemos aquí, Alejo y Santi. Francisco, pobre de Francisco, casi se nos va. Pero mañana la da con toda en el box negro. 12, sad, onche, qué bueno ver a toda Omega apoyando a Papacho para frentear ese castigo. Todo nuestro apoyo, Francisco, sé que vas a volver. Primera vez que veo a Natalia vestida a Dixon no está bien emocionalmente. Eso le jugará en contra para enfrentar a Natalia. Kevin habló de separar las cosas del juego y evidentemente no lo hará. Los desafiantes de la semana han sido los mejores en aire hasta ahora. Eso sí fue una prueba menos desgastante. Me encantó que en la prueba de hielo todos estuvieron muy pendientes de Francisco y ayudarlo a superar esta prueba. Alejo es luz. Contagia a los otros para que también brillen. Natalia cambió su forma hasta de hablar y de referirse a los demás. Con el discurso que Alejo le dio la vez pasada algo le hizo clic y se vio cuando Kevin fue a darle el chaleco. Karen totalmente cambió su forma de ser y ahora ríe, habla y es como una niña cuando hace esas patadas voladoras. Santy sonríe. Es seguro de sí mismo a pesar de que aire lo pone a temblar. Qué transformación tan bella al entrar a Omega. Ni se diga de Francisco, totalmente cambiado en su nueva casa. Nunca pensé que iba a estar tan contenta de que sentenciaran a Natalia. Pero para que saque a Dixon, excelente la actitud de Omega en el castigo, tengo la ligera impresión de que fue Natalia de la idea de esperar todos desnudos a los invitados. Hoy Alejo y Santy en la casa andaban modo Natalia Dixon quiere desquitarse la revolcada que le dio Natalia en el box de contacto. Yo amo a la dupla de los Primo Renzo y Alego, pero está a ja de Santy y Alejo, amo amo jajaj dos sinvergüenza. Todos los invitados hoy hicieron excelente pista. De pronto la suerte jugó a favor de Beta, pero por demora, o mala ejecución no fue. Excelentes felicidades a los cuatro. Natalia con ese ánimo que le dio Kevin. Saca con todos los poderes a Dixon, le va a dar sopa y seco porque Dixon la cree menos o débil y Naty le va a mostrar que tiene con que sacarla. Le va a bajar los humos compitiendo, porque esa pantera se despertó a Omega, le ponen esos castigos y se los gozan y dan buena vista al público, Alego y Santiago hasta el invitado se desnudo. Francisco es de Cúcuta pero vive más en la boca de Darlene. Francisco diciendo que quiere predicar el evangelio por todo el mundo. Es lo mejor que he escuchado de él. Es mi idea, pero desde que Karen dejó de estar en el mismo equipo que Dixon, ha cambiado su actitud para bien y siento que está más empática con su equipo. Duela, a quien le duela a Arandu, era el mejor en el desafío y tiene mucha personalidad y es muy noble, Dios te bendiga. Gran corazón y personalidad la de Hércules. Reconocerlo de Joffer, es una persona que valora las cosas de las demás personas, con delicadeza, derecho y valores. Dios te bendiga, Hércules. Joffer se las ha ganado a pulso. Darlene, habla y habla de Francisco Francisco, ni te topo. Yo aún no he escuchado a Francisco decir algo malo de Kevin. Darlene y sus problemas imaginarios, esa Darlene no es capaz de entregar un chaleco, pero si es capaz de hablar y hablar mal de las personas, por fin Natalia hoy vestida. Darlene, en todo le lleva la contraria a Carolina.